Música Música Como puerto de la selva, su gestiva angelical, la escala pintoresca y apuria señoría. Música Solima, Pernetina, Costa Brava, Catalana. Solima, Pernetina, Costa Brava, Catalana. Música Tan marido, como y es frán, la de arena, San Marinas, San Citima, San Sebastián, perfumada y cantarina. Al amor, cosas de mar, la lladearon y sagaron, San Feriu de Gisio y también lloré de mar. Solima, Pernetina, Costa Brava, Catalana. Solima, Pernetina, Costa Brava, Catalana. Música Isla me das un encanto, y tilante es tardí, y por fin, blan es mi canto, inspiro con Pernetina. Música Así es, la Costa Brava, Flor Galana, Rosiclet. De la España, Catalana, admirada por doquier. Solima, Pernetina, Costa Brava, Catalana. Solima, Pernetina, Costa Brava, Catalana. Música Música Gracias por ver el video.